Y ya vamos a ver estas imágenes, son de principios de año de la ciudad de Wuhan, allá en China, donde comenzó la pandemia. Estas imágenes fueron difundidas por una reportera llamada Shang Shang, quien pasó más de tres meses en Wuhan comentando todo el inicio de la pandemia. Su trabajo incluye imágenes de hospitales llenos, testimonios de habitantes preocupados por la situación económica. Estos videos los subió a la plataforma de YouTube debido al control del gobierno chino sobre los medios de comunicación. En sus últimos videos criticó la respuesta al brote y la falta de transparencia por parte del gobierno chino. Fue detenida el 14 de mayo. Pues hoy, hoy finalmente fue sentenciada a cuatro años de prisión. El gobierno de China la acusa de buscar altercados y provocar problemas, cargos que normalmente le imputan a los activistas opositores. La Fiscalía dijo que esta periodista publicó grandes cantidades de información y que quería agitar a la población.